A Purimax para el planeta Tierra Son las pocas horas en que duermo 3 y 33 de la mañana me despierto Retorciéndome de aburrimiento Últimamente tengo esos sueños Con mi celular grabo un video tan natural Que veo, pienso, siento ¿Será la dimensión después de estar muerto? O solo el libertinaje de nuestro cerebro Seré yo el vencedor del miedo por saberlo Los sueños son realistas, la realidad ficticia No quiero levantarme y que mi problemática vida ¿Qué hacerme? Diga Inevitable escaparse de la luz del día Sabía que esta situación se venía Por eso me prevenía y me privaba de compañías Todas mis canciones son basadas en mi vida Mi educación, mi personalidad, mi furia y mi ira Y mira no es ninguna mentira La gente siempre dirá al respecto sobre mis trágicas rimas Que son inadecuadas, inapropiadas Y nadie las aceptaría Pero de hacerlo acertaría Si me acercaría al oído y gritaría Para que ya no se rían Habrá que hacer varias composiciones Que les cause duda e intriga Y va acabándose el calendario y mis días Pasan rápidos que deje atrás el horario Odio esta rutina Salvando mi vida también la tuya podría Solo si valdrías moriría Soy un suicida y escribo mi despedida Por la pérdida de una amiga enemiga Es mi hígado cancerígeno Que solo me produce odiar ¿Cómo deshacerme de los problemas sociales? Es que Abancay es sumamente grande El reformatorio donde me voy a quedarme Rehabilitarme y salir adelante Tengo que hacerme loco y no escucharles Pero ellos ya están locos y van a escucharme Voy a babearme, ensuciarme, revolcarme Quejarme, rehabilitarme y salir adelante Quebré el ahorro y solo me queda todo Estoy harto de todos los chismes de todos Yo no los provoco ni los ocasiono Hay una guerra frente a mis ojos En mi frente está el punto rojo Si me muevo me vuelo un ojo Es ahora o nunca cuando reacciono CO2, H2 solo tomo Y un determinado tiempo para sacar Un espeluznante coro Con el cual perforo No toqué el fondo pero estoy en el hondo hundido Andando con una onda que fluye como onda Por ende apunto con el índice al cosmos Aquí estoy solo en tres onzos Desintegro y deformo Negro y blanco formo Me siento bien estando enfermo y deforme Afloro el entorno y grito a fondo ¿Cómo deshacerme de los problemas sociales? Es que Abancay es sumamente grande El reformatorio donde me voy a quedarme Rehabilitarme y salir adelante Tengo que hacerme loco y no escucharles Pero ellos ya están locos y van a escucharme Voy a babearme, ensuciarme, revolcarme Quejarme, rehabilitarme y salir adelante A Purimac para el planeta tierra Tengo que hacerme loco y no escucharles Pero ellos ya están locos y van a escucharme Voy a babearme, ensuciarme, revolcarme Quejarme, rehabilitarme y salir adelante ¡Hazer adelante! ¡Hazer adelante! ¡Hazer adelante! ¡Gracias!